Hola, queridos amigos, muy bienvenidos a un episodio más de este podcast en esta nueva temporada que hemos titulado conversaciones en blanco y negro. Y sí, seguimos dándole el micrófono a sacerdotes extraordinarios que vienen a enriquecer nuestro conocimiento en nuestra fe católica y traer un poco más de luz entre tanta oscuridad y confusión hoy en el mundo y aún dentro de nuestra misma iglesia. El día de hoy me acompaña un muy querido sacerdote, amigo mío, argentino, quien se recibió como abogado, luego ingresó al seminario para ser ordenado sacerdote católico y como hombre amante de la sabiduría continuó sus estudios hasta recibir dos doctorados, uno en filosofía, otro en historia, y por si esto les parece poco, es fundador del apostolado en línea llamado Que no te la cuenten y es escritor de varios libros, entre ellos sus bestsellers, Que no te la cuenten, tomo uno al tres, los cuales recientemente han sido traducidos y publicados en inglés, do not fall for it. Padre Javier Olivera Rabasi, bienvenido a este espacio, ¿cómo está? Verónica, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy contento de estar aquí inaugurando esta nueva serie de apostolados por medio de podcast, encantadísimo. Sí, que también usted ya se lanzó también en podcast, ya lo vemos ahí en Spotify, en Amazon, en Apple, dije ya me llegó la competencia, ya no voy a estar en el top 10. En gran parte fue culpa de Verónica para los que están escuchando porque fue la que me instó y me ayudó a colocar los audios míos en Spotify y en otras cosas más, exacto. Ocasioné mi propia competencia, padre. Enhorabuena, enhorabuena. Para que lo sigan al padre Javier, también en sus podcasts, como ya lo mencionamos, en todas las diferentes plataformas ya está para que ustedes se puedan suscribir también. Pues bien, padre, estamos en esta nueva temporada que yo he titulado Conversaciones en Blanco y Negro porque es justamente con sacerdotes, amigos míos, en los que estamos abordando varios temas y hoy uno muy en particular. Yo no sé, hay un dicho muy popular por ahí, más bien que es una especie de mandamiento que dice que si quieres llevar la fiesta en paz, que no hables ni de política ni de religión. Pero como usted y yo no queremos llevar la fiesta en paz, vamos a hablar justamente de este tema, política y de religión. A mí siempre me ha parecido sumamente fascinante, padre, como los refranes, estos dichos populares, tienen la capacidad del poder de moldear las mentes de la gente. Usualmente se han utilizado, ¿no? Como para dar lecciones de vida, como que están moralejas encapsuladas en una frase chiquitita. Pero ahora hay muchos refranes, frasecitas así, populares que son prácticamente para ideologizar a la gente, ¿no? Como esta frase de no hables de política ni de religión para llevar la fiesta en paz, o el típico vive y deja vivir, o él solo se vive una vez, no seas religioso, seas espiritual, unas cosas así, ¿no? Entonces yo no sé qué opinas tú al respecto. Antiguamente estaban los refranes populares típicos españoles que nos han quedado de nuestro papá, nuestros abuelos seguramente, y muchos de estos fueron hasta acuñados por grandes escritores. Ahora estoy, mientras hablabas me acordaba, hay un libro muy hermoso, yo no me acuerdo si es de estos grandes hispanistas, Menéndez Pidal o Menéndez y Pelayo, que se llama El Romancero Sancho Pancesco. O sea, que van tomando, van tomando del Quijote de la Mancha, del Hidalgo, la famosa novela de Cervantes, van tomando todos los refranes que va diciendo Sancho Panza, que es como la sabiduría popular hecha carne en la novela de Cervantes, ¿no? Pero todos esos refranes eran parte de una sabiduría popular, no de una malicia moderna para quedar políticamente correctos como tenemos hoy en día. Esto de no hablas de política ni de religión, no sea cosa que te pelees y qué sé yo. Lo cierto es que la política y la religión son partes de la vida humana, entonces ¿por qué uno no puede tocar esos temas? A veces no quiere tocarlo para no herir sus actividades o para no tener que discutir buenamente, no, no, porque uno quiere estar peleándose con todo el mundo, pero el hombre está hecho para la verdad, y también la verdad en la política, también la verdad en religión, o sea, uno no puede estar exento de todo, ¿no? Exacto, y justamente por eso que hemos, por lo menos yo crecí con esta especie de mandamiento que no se podía hablar de estos temas, como que suprime esa posibilidad de expresar lo que tú piensas, de escuchar otras ideas, de hacer un poco de evangelización, padre, porcelitismo, porque ahora es visto también como casi una herejía, o sea, hacer semejante cosa, y luego suprimir el pensamiento crítico, ¿no? Ya no saber ni siquiera definir estas dimensiones en nuestras vidas. Yo por eso me gustaría empezar por ahí, padre, ¿qué es la religión? Porque ahora también se dice, ay, yo prefiero ser espiritual, pero no religioso. Entonces, para ir definiendo esto bien, para que la gente entienda, ¿qué es eso de religión? ¿Para qué sirve? Bueno, yo intento ser preciso con los términos. Cuando uno habla de religión, habla de una virtud. La virtud es un hábito, o la repetición de un hábito en género. Una virtud, quiero decir, un hábito entitativo, operativo, bueno. O sea, lo que uno posee, eso es un hábito, ¿no? Y la religión en concreto es una virtud, un hábito bueno, que procede de otra virtud mayor, que decimos en la dice católica que son las virtudes cardinales. Las cuatro virtudes cardinales son fortaleza, justicia, fortaleza y templanza. Bueno, la religión es una virtud que depende de la virtud de la justicia, que nos hace a darle a cada uno lo suyo, lo que es propio. Pero en el caso de la religión, es aquella virtud por medio de la cual uno le da a Dios el culto debido, en cuanto que lo entiende ser una naturaleza superior, ¿no? Una naturaleza que llamamos divina, ¿no? Y por eso podemos decir que la religión es esa parte, la virtud de la justicia, que le da a Dios lo que a Dios le corresponde, lo que le es debido a Dios, ¿no? Todavía no estamos hablando de qué tipo de Dios es ese. Si es, pongámosle Buda, o si es, no importa, el Dios de los musulmanes, o el Dios de los judíos, o el Dios de los veganos, o el Dios de quien sea, no importa quien sea. Pero es esa virtud que si uno reconoce la divinidad, bueno, por lo tanto yo tengo una especie de, tengo una cierta relación con la divinidad. Entonces, bueno, ¿cómo yo doy a esa divinidad el culto debido? Después habrá que ver en todo caso cuál es esa divinidad y cuál es verdadera, porque pueda también que yo me cree un Dios que sea falso. Pero cuando los antiguos hablan de la etimología de la palabra religión, la etimología es el origen de la palabra, ¿no? Esa es la etimología de una palabra. Decían, por ejemplo, San Agustín, que religión viene más bien, o religión, mejor dicho, viene de religar. O sea, de atar de nuevo, atar de vuelta, algo que se había roto con el tiempo, que se había desligado. Por eso uno debe religar nuevamente su modo de ser, su vida, con la divinidad, con Dios. Bueno, eso es un poco la virtud de la religión, que, como decían los antiguos, creo que este era Cicerón, un gran filósofo romano, que ha habido pueblos sin buena economía, que ha habido pueblos sin buena medicina, que ha habido pueblos seguramente sin arquitectura, pero nunca ha habido un pueblo sin religión. Entonces, cuando es la religión verdadera, como sabemos que es la católica, ahora podemos hablar después, o puede ser la religión una religión falsa, pero siempre el hombre es un animal naturalmente religioso. Se da cuenta de que algo tiene que haber, y por lo tanto, si algo hay, ergo, por lo tanto, yo debo intentar ver cómo me relaciono con esa divinidad, con ese algo. Y ahí entra en juego la virtud de la religión. Bueno, y entonces, cuando la gente también tiende a referirse a la religión, viene a la mente la iglesia, como la cuestión estructural o la institución. ¿Cuál es la diferencia entre religión e iglesia? Bueno, la diferencia es que una es una virtud, como dijimos antes, la virtud de la religión, y otra cosa distinta es, dentro de lo que uno podría plantear de las diversas religiones que pueden existir, después podemos decir que una van a, si necesariamente hay una sola divinidad, va también a haber un modo, si esa divinidad después se reveló con B corta, se reveló, bueno, va a haber un modo después de darle el culto debido a esa divinidad. Y entonces, ¿qué diferencia hay entre religión e iglesia? Es que la iglesia nos enseña a dar el culto debido a Dios, o sea, nos enseña cómo practicar esa religión, pero no toda religión necesariamente es una religión donde se encuentra la iglesia. Por eso decía antes, uno puede tener una religión incluso falsa, a ver, los aztecas tenían una religión falsa, y la religión falsa hacía que mataran a sus co-hermanos, y les arrancaron el corazón y todo esto, por más que ellos creyesen que estaban dando el culto debido al Dios Sol, ¿no? Bueno, no creo, pero la iglesia entonces enseña cómo ejercitar esta virtud de la religión, pero no toda religión, es la religión que da y les enseña. Hay un autor, no sé si usted lo ubica, que se llama Scott Hans, que es un apologista, escritor, ¿no? Muy famoso acá en Estados Unidos. Él escribió un libro muy interesante que se llama It is Right and Just. Es justo y necesario. Y está hablando, ¿no? De la religión, él da el argumento, bueno, es que si hablamos de religión solamente existe una sola religión. Entonces, él no clasifica como religión, por ejemplo, el judaísmo, o el islam, porque él dice, porque la religión como tal es eso, ¿no? La definición que usted daba como te reba, te religa, te reúne al Dios. ¿Y quién es el Dios? Pues el Dios verdadero, ¿no? que te lo ha sido revelado a través de la iglesia fundada por Cristo, ¿no? Que es la iglesia católica. ¿Qué opina usted al respecto? Bueno, por eso uno habla de religión, una cosa es la virtud de la religión, en cuanto tal, es inherente, es natural, es con natural a todo hombre porque es un animal racional, pero después si queremos hablar de cómo ejercitar o cómo practicar esa religión, por eso hablábamos de verdadera y de falsas religiones. La iglesia siempre ha sido en esto muy cuidadosa, porque si uno dice que hay, bueno, que como hay un Dios, pero como mucha gente cree hoy en día, ¿no? Que, bueno, hay un solo Dios, puede ser, pero que cada uno le va dando el culto debido según modos distintos, según las épocas, según los lugares. Entonces, si yo vivía, no sé, en el mundo griego, pagano antes de Cristo, bueno, a Zeus, al padre de todos los dioses y de los hombres, como les llamaban, pater o minuncue de uncue, de orum, perdón. Entonces, bueno, había un Dios superior, había dioses inferiores o divinidades inferiores, como si fueran los ángeles nuestros, digamos, que mediaban con el Dios supremo que era Zeus o Júpiter, y después encontraban este semidioses. Aquiles, por ejemplo, era un semidios, hijo de un dios inamortal o de una diosa inamortal. Bueno, pero no, lo cierto es que por más que haya una virtud de la religión inherente a todo, todo hombre, con naturalidad a todo hombre, tiene que haber alguna de estas que sea cierta, porque si no estamos, es como que uno dijera, bueno, hay un mismo, un solo objeto, pero, pero, cada uno lo va viendo según el prisma distinto. Bueno, puede ser que una persona que sea medio chicata en cuanto a la vista, vea menos, pero no porque yo vea menos, no objeto, ese objeto deja de ser ese objeto, ese objeto en sí mismo sigue siendo el mismo, no, no, no cambia, quizás yo tengo una percepción errada de ese objeto. Bien, entonces, lo que dice Scott Hanck, este famoso converso del catolicismo que viene en el mundo protestante, por cierto, ¿no? Y que se convierte por la liturgia, esto vale la pena, como ve, él como ve la Biblia en la liturgia, interesante, cuando entre su, cuando es, él escribe su Rome Sweet Home, o sea, Roma Dulce Hogar, se traduce sin español, él se da cuenta como la Biblia se expresa en la liturgia católica, entonces, solamente puede haber, dado que hay un solo Dios verdadero, y no puede haber muchos, sino, será una contradicción, porque uno sería superior, otro inferior, y algo, el superior sería el Dios verdadero, dado que hay un solo Dios verdadero, tiene que haber necesariamente una sola religión verdadera, y el resto de las, entre comillas, religiones, son simplemente falsas creencias, o falsas religiones. Bueno Padre, y para la gente que, que de pronto, te puede decir, a ver, pero, ¿cómo puede usted afirmar que la religión católica es la verdadera? Bueno, es una buena pregunta, excelente, y no es la primera persona que se lo ha planteado en la, en la historia, ¿no? Dentro de lo que es la teología, lo que se llama la teología fundamental, ¿no? Hay un apartado, que es, en el ámbito de la apologética, o la defensa de la fe, que es un tratado, que antiguamente se estudiaba en todos los seminarios, hoy, creo que en pocos seminarios se estudia, porque de hecho la palabra misma de apologética, para muchos lamentablemente termina siendo una mala palabra, ¿no? Porque la apologética, para algunos creen que es como defenderte de algo, de atacar, o estar siendo polémico, bueno, la iglesia siempre ha sido polémica, vosotros sois la tierra, la luz del mundo, y la luz veréis en las tinieblas, y la tiniebla no le gusta la luz, al contrario, crucificó al Señor de la Luz, a la luz que vino al mundo, dice San Juan en su prólogo, ¿no? Bien, entonces, el tratado de la materia, de teología fundamental, en el que se analiza cuál es la verdadera iglesia, se llamaba así antiguamente, yo estudié así, de hecho se llamaba así, en un buen seminario, el tratado de vera eclesia, significa, de vera eclesia, significa, acerca de la verdadera iglesia, y todo el tratado, que es una materia completa, es una materia semestral, analiza, o se pone a analizar, cuál es la verdadera iglesia, si es que hay, primero, si es que hay la verdadera iglesia, y cuál es la verdadera, porque es una pregunta completamente lícita, uno se pone a pensar, que desde el principio del cristianismo, ya comenzaron a haber divisiones, apenas, apenas, apenas había muerto nuestro Señor Jesucristo, entre los mismos discípulos de los apóstoles, comenzaron a estar unos, o existir, unos llamados judaizantes, que decían, que para ser cristiano, primero hacía falta pasar por los ritos judaicos, por la circuncisión, por las purificaciones, por el tema de la comida, comidas puras, comidas impuras, la famosa comida kosher, hebrea, de los judíos, y entonces, hay divisiones de entrada, y por eso comienzan las primeras peleas, entre los mismos apóstoles, famoso incidente de Antioquía, que se narra en la Carta de los Gatas, San Pablo les recrimina, a San Pedro, cara a cara, su doble de corazón, por hacerse el judaizante, con los cristianos que venían del judaísmo, y hacerse el pagano, entre comillas, comiendo cualquier cosa, con los cristianos que venían del paganismo, bueno, la cuestión es que, la división se encuentra acá, y acá van a surgir las primeras definiciones dogmáticas, las primeras herejías, también llamadas cristológicas, pero, y se van a empezar a preguntar, ¿cuál es la verdadera iglesia? ¿no? Bueno, en ese tratado, yo acá, simplemente, menciono algunas de las cosas que uno puede, puede encontrar en el tratado de ver a iglesia, dentro de la teología fundamental, una de las cosas que uno se empieza a preguntar, es bueno, a ver, ¿cuántas iglesias hay hoy en día? hay un montón, miles, cada pastor hace una iglesia, bueno, lo cierto es que uno lee en el evangelio de San Mateo, capítulo 16, que Jesús le dice a San Pedro, se van a acordar de esta frase, seguramente los que están escuchando, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, ¿no? Pone, pone de manifiesto, que Jesús tuvo, como intención, fundar una sola iglesia, Mateo 16, y que a su vez, eligió, a algunos apóstoles, a los dos apóstoles, se lee también en la Biblia, Marcos capítulo 3, ¿no? La visión de los dos apóstoles, para hacer una nueva alianza, no, nuevas alianzas, varias alianzas, o sea, ya tenemos de entrada que, nuestro Señor Jesucristo, funda una sola iglesia, bueno, ya sabemos por lo menos que es una, y no varias, ¿no? Dijo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré miles y millones de sectas cristianas, no hizo eso, no lo hizo, bien, por lo tanto, fundó una iglesia, le dio una constitución, una estructura determinada, la fundó sobre los apóstoles, y finalmente, instituyó esa iglesia, con la voluntad de que perdurara, hasta el fin del mundo, manteniendo, manteniendo una estructura jerárquica, y no una estructura anárquica, a esto se le conoce como la vía histórica, la vía histórica, de ver cuál es la verdadera iglesia, si entonces funda una iglesia, constituye algunos llamados apóstoles, y les da la promesa de la indefectibilidad que va a estar, va a perdurar con los siglos, así que de uno solo de los cristianos, va a estar la iglesia hasta el fin de los tiempos, en la historia. Bueno, lo que uno ve en la práctica hoy en día, es que no hay una iglesia, al parecer, muchos se abrogan el derecho de decir, yo soy la iglesia, a su vez, muchos dicen, que provienen de esos apóstoles, pero cuando no se pone a ver, en detalle, muchos cristianos hoy en día, muchos pastores, o ministros, como lo llaman ahora, cristianos, no predican exactamente lo mismo, que los primeros cristianos, que los apóstoles, o que los padres de la iglesia, que eran los padres apostólicos, sobre todo, que son los discípulos de los apóstoles, a su vez, a su vez, nos damos cuenta que, no todas las iglesias son jerárquicas, al contrario, en su inmensa mayoría, son anárquicas, digo, iglesias de modo genérico, la palabra, la uso con una excepción amplia, en realidad, hay una sola iglesia verdadera. Bueno, ahí uno le da una cierta, una cierta inquietud, por decir, ¿cuál es la, tiene que haber entonces, una primera iglesia? Ya con la primera frase de Jesús, Mateo dice, tú eres Pedro, y sobre esta piedra, descaré mi iglesia, ya me doy cuenta que es una unidad, es una sola. Por lo tanto, lo que estamos viviendo hoy en día, o hace ya varios siglos, no es la, no es lo que Cristo quiso. Después podemos ver otras vías, la vía de la trascendencia, por ejemplo, la admirable propagación casi instantánea, que tuvo la iglesia católica, a partir de la muestra de Jesucristo, cuando doce apóstoles, once, porque uno se había colgado, Judas, ¿no? el traidor, once apóstoles cobardes, que eran bastante temerosos, lo abandonaron en la cruz, pudieron convertir un imperio completo. Entonces, a su vez, la milagrosa estabilidad de la iglesia, que ni siquiera ha podido ser destruida por los curas, por los papas, por los obispos, ¿no? Nadie hasta ahora pudo destruir la iglesia, y viene durando dos mil años. Bueno, hay varias notas, y todo esto entonces se va viendo, en ese hermoso tratado, hoy olvidado, tratado de Vera Ecclesia, donde se van comparando las iglesias, entre comillas, o denominaciones cristianas, las sectas, ¿no? Respecto a estas ciertas notas de las vías de la trascendencia, la vía histórica, la vía de la perdurabilidad en el tiempo, son las llamadas famosas vías, y se puede llegar a aducir con una certeza histórica, en el caso de la vía histórica, o con una certeza moral, que al menos, dado que Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, porque ese es otro tema a probar, cómo probamos que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, todo eso se estudia en el tratado de la Cristología, bien, al final de cuentas, hay una virtud llamada la virtud autologal de la fe, que es, uno le cree a Dios porque él se reveló, pero también uno puede llegar a la, por lo menos a la existencia histórica de Jesús, un hombre llamado Jesús Nazaret, que hoy en día, algunos incluso hasta quieran negar, bueno, lo cierto es que, para poder demostrar, resumiendo, porque sería resumiendo un tratado, ¿no? Para poder demostrar que la iglesia católica, es la verdadera, uno puede utilizar ciertas vías, que van desde las vías históricas, donde se llega a una certeza histórica, no la certeza matemática, la certeza metabísica, histórica, así como uno dice, bueno, Napoleón invadió Rusia, o San Martín, cruzó los Andes, una certeza histórica, yo no puedo recrearlo, ¿no? Pero las fuentes me dicen que eso sucedió, o una certeza que me la da la trascendencia en el tiempo, como ha perdurado, son todas notas, que a uno le hacen después llegar, a decir, bueno, tiene que haber una iglesia, o una, como le llaman ahora, denominación cristiana, si queremos, que esté enseñando lo mismo, y para mí esto es fundamental, quizás para mí es la más sencilla de entender, que esté enseñando, y que esté creyendo en lo mismo, que creía la iglesia en el siglo I, inmediatamente después de la muerte, resurrección y ascensión de nuestro Señor Jesucristo, y eso cuando lo se pone a ver, se encuentra que ese depósito de la fe, que ha sido confiada a una iglesia, todavía hoy se encuentra, es la iglesia católica. Padre, y dentro de toda esta evidencia histórica, ¿no? que mencionaba, y cómo la iglesia, bueno, convierte todo en un imperio, y se convierte en la religión oficial, se comienza a propagar por el mundo rápidamente también, ¿cuál era, y cómo llega a ser una influencia, la iglesia y Estado? O sea, ¿cómo existía esa unión? Bien, a ver, cuando, algunos critican siempre el tema de la iglesia de Constantino, la religión de Constantino, porque bueno, el emperador Constantino, por las dudas, fue un emperador que, en el año 313, comenzó a permitir, a la religión cristiana, como una religión lícita, hasta la época de Constantino, por las dudas, si alguno no sabía, el cristianismo estaba tenido como una religión prohibida, ¿por qué prohibida? Aunque nos parezca raro esto, porque el cristiano, en los primeros siglos, y debe ser siempre en realidad, estaba de acuerdo con obedecer al emperador, no tenía problema en obedecer al emperador, siempre y cuando el emperador no mandase ninguna cosa injusta, y una de las cosas que no podía nunca, y por eso iban al martirio muchos de ellos, no podía de uno nunca, como cristiano, obedecer es que, el emperador se, en Dios hace, o tuviera el título de divus, de divino, de Dios, y por eso no quería, obedecer esas leyes, que implicaban colocar un pequeño granito de incienso, ante el emperador, como si fuera la divinidad, bueno, y decían non possumus, en latín significa, no podemos, eso no podemos hacerlo nosotros, y por eso eran tildados de fundamentalistas, que interesante esto, porque ellos no aceptaban al resto de las divinidades, entonces un cristiano, en los primeros siglos, cuando uno lee las actas de los mártires, es un libro muy hermoso, de cómo fueron muriendo los primeros mártires, recopilados por los mismos romanos, porque los romanos eran enfermos de los procesos judiciales, y anotaban todo, 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 hasta lo que decía el condenado, bueno, se veía que la condena muchas veces era por fundamentalismo, o más todavía, por ateísmo, porque decían que no estaban dispuestos ellos, a aceptar a otras divinidades, mientras que el imperio romano se caracterizaba por su, como diríamos hoy, su pluralismo religioso, aceptaban a todos los dioses, no pasa nada, venga, usted es hindú, venga para acá, no pasa nada, usted es cristiano, venga para acá, usted es judío, no pasa nada, bueno, pero te exigían esa aceptación, esa tolerancia de que todas las religiones se encontraron al mismo nivel de veracidad, y un cristiano decía, no, yo puedo aguantarme o tolerar que otro esté en un error, pero no me digan a mí que es lo mismo Dios que Buda, que Pallas Atene o que Júpiter, no, no, no es lo mismo, entonces eran muchas veces juzgados por ateísmo, entre comillas, o por, este, por falta de tolerancia, digamos hoy, por, 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 por este, por falta de pluralismo. Pero, y entonces, pero esa unión, padre, el cómo la iglesia comienza a influir en la vida pública, a impregnarnos, o sea, toda su enseñanza, sus creencias, sus valores, en la política, ¿cómo se logra eso? Bien, perfecto, me perdí, perdón, cuando Constantino permite como religión lícita al cristianismo, a partir del año 313, después de la batalla del puente Emilio, bueno, ahí, ahí comienza a ser una religión permitida, pero recién a finales del siglo IV, con el emperador Teodosio, con el famoso adicto de Milán, se va a dar, se va a dar la religión, el cristianismo como la religión oficial de la iglesia católica, perdón, del isperio romano, y a partir de ahí entonces los emperadores van a bajar una línea diciendo un emperador, una lengua, una religión, o sea, lo usaron como, primero como factor de unidad, servía para unificar, como decimos hoy, unificar la tropa, unificar el imperio, un solo imperio, una sola religión, pero poco a poco el cristianismo, por su, por la bondad de la religión cristiana, que es la única verdadera, la religión católica apostólica romana, la única verdadera, va a ir tomando un papel, hasta diría humanizante o humanizador de la sociedad greco-romana, no anulando todo lo anterior del mundo pagano greco-romano, sino asumiendo, elevando todo lo bueno, por eso no descartó las buenas cosas del mundo pagano, como por ejemplo su filosofía, su arte, su política, sus letras, Aristóteles, los grandes trágicos, Eurípedes, Esquilos, Sófocles, los grandes políticos, Cicerón, por ejemplo, los grandes poetas, Homero, bueno, compañía, entonces, tomó todo lo bueno para elevarlo, para elevarlo, entonces fue poco a poco la iglesia católica, comenzando a ser parte, de, digamos, de la filosofía del Estado, hay un famoso texto, creo que se encuentra en la Cuás Primas, que el Papa, dice, hubo un tiempo en que la filosofía del Evangelio gobernaba los estados, ¿no? Esa frase es muy importante, la filosofía del Evangelio significa, la cosmovisión católica gobernaba los estados, entonces el juez, aunque fuera un miserable, él, en lo personal, sabía que tenía que regir cristianamente, tenía que juzgar cristianamente, el político, cuando juzgaba, o el rey, cuando gobernaba, mejor dicho, sabía que tenía que gobernar cristianamente, porque al final de cuentas había un Dios que te iba a juzgar del día de mañana, o sea, eran tan miserables, o más que nosotros, tan pecadores como nosotros, con la diferencia que nos llamaban bien al mal, y mal al bien, entonces, así entonces, el que este mismo iba permeando, iba impregnando, los estamentos políticos y sociales. Bueno, va quedando muy claro eso, y yo espero que la gente también lo vaya siguiendo, lo vaya entendiendo, porque luego llega pues todo una, un rompimiento también, de este, que le podemos llamar, este nuevo orden mundial, ¿no?, que viene con el cristianismo, porque ahora se habla mucho del nuevo orden mundial, lo que es realmente es un nuevo desorden mundial, porque el nuevo real sucedió hace más de dos mil años, y justamente inició con nuestro Señor Jesucristo, y todo esto que se va construyendo con la civilización cristiana, ¿no?, entonces, pero entendiendo de que la religión única, verdadera, que le da, este, lo que, lo que Dios merece, porque es un acto de justicia, y como nosotros lo ejercemos, la iglesia católica, bueno, es, sufre un, un terrible, este, separación, ¿no?, por un sacerdote, llamado Martín Lutero, ¿qué es lo que declara Lutero, y qué es lo que ocasiona, detona, todo esto de lo que ahora, bueno, conocemos como la revolución protestante? Bien, por las dudas, para ubicarnos en tiempo y espacio, si alguno quizás no estaba familiarizado, Martín Lutero es un monje, agustino, de la orden de los agustinos, alemán, Alemania, y es del siglo XVI, ¿no?, año 1500, más o menos, y en el año 1517, siendo él sacerdote católico, o sea, el fundador de los protestantes, aunque muchos protestantes no les guste, es un cura, es un cura católico, digo, algunos se olvidan de ese tema, pero es un sacerdote católico, pobre hombre, un hombre bastante trastornado, un hombre con muchísimos escrúpulos, un hombre que jamás tenía que haber llegado a ser sacerdote, pero un sacerdote al fin. Los protestantes plantean que Lutero se termina separando de la iglesia porque ve la corrupción del papá, o la corrupción del mundo cristiano de la iglesia, en el Renacimiento, esa época muy complicada, una gran tempestad que sufrió la iglesia en el Renacimiento, mundanizada, con malos papas, con malos obispos, porque uno a veces quiere que la época que uno está viviendo hoy es la peor de todas. La iglesia siempre estuvo de algún modo en crisis, hay algunos momentos que son peores, momentos que son mejores, pero el Renacimiento no era un momento bueno, por cierto. Bien, de ahí surgieron muchos santos, porque intentaron cambiar la cosa. Bueno, pero lo cierto es que Lutero, cuando uno va a la historia oficial del mundo del protestantismo, de la revolución protestante, dicen que Lutero se levantó contra la venta de indulgencias, contra los abusos de los cardenales, de los papas, de los clérigos, en fin, la simonía. Bueno, cuando uno se va a las obras de Martín Lutero, yo hace algunos años, cuando fue el año 2017, escribí una serie de posts, que después se transforma en un pequeño librito. Luterándonos. Luterándonos. Así como uno se va, no sé, enterándonos, jugándonos, etcétera, yo lo que iba escribiendo, como post, como artículos, como títulos, le ponía Luterándonos, dos puntos, Martín Lutero y la mentira. Luterándonos, dos puntos, Martín Lutero y la mujer. Luterándonos, dos puntos, Martín Lutero y los judíos, por ejemplo. Entonces iba tomando los textos de Martín Lutero. Bueno, yo no impugno la inmoralidad y los abusos, sino la sustancia y la doctrina del papado. El papado para él es la iglesia católica. Sigo. Yo nunca dejé de atacar las dos columnas del papado, la iglesia. Los votos monásticos, o sea, la vida religiosa, y el santo sacrificio de la misa. Fin de la cita. O sea, Lutero no tenía dificultades en saber que había malos hábitos, de que se usaba mal el sacerdocio. Eso era consciente. Lutero quería fundar una nueva religión. Lutero quería fundar una nueva iglesia. Lutero hasta se va a dar cuenta de sus contemporáneos y por eso lo van a apoyar. Los príncipes alemanes lo van a apoyar a Lutero, por eso va a ser el gran éxito que él tuvo. Él fue un revolucionario, una especie de Che Guevara, digamos, que va a ser bien aprovechado por los políticos de turno. Porque era una manera de separarse del imperio, de dejar de pagar el impuesto y, por tanto, de tener una iglesia local, una iglesia local en Alemania. Y esto va a ser que, en vez de, como ellos dicen, de reformar la iglesia y decir, bueno, hagamos una iglesia bien pura, sin abuso, con buenas doctrinas y todo, va a terminar en diseminarse en miles y miles y miles de sectas cristianas, que contienen, sí, claramente algo de verdad, porque es como cuando uno hace un café con leche. ¿Cuándo se transforma el café con leche en leche? Bueno, depende de la cantidad de leche que uno le ponga. Lo voy diluyendo, como el vino con agua. ¿Cuándo deja de ser vino y comienza a ser agua? Bueno, cuanto más agua le coloque, menos vino queda. Bueno, algo parecido sucede con el mundo protestante, que de la intención de Lutero y de los primeros revolucionarios protestantes, de querer hacer una iglesia pura y buena y sola, y una sola, porque tú eres Pedro, se va a estar pedazos de ficar en mi iglesia, terminó siendo lo que hoy vemos hoy en día, que a veces en la misma zona, en el mismo barrio, hay distintos templos con distintas doctrinas, y cada pastor se levantó un día e inventó una nueva iglesia. Eso tiene muy poco de una sola iglesia, y muy poco de la unidad en la verdad, ¿no? Pero esa ruptura, padre, ese impacto que tiene también, ¿no?, en la unión que había, que existía entre Estado e iglesia, porque después de la revolución protestante, pues vemos el surgimiento de la revolución francesa, por ejemplo, y esa separación y ese odio contra la jerarquía y la monarquía y la persecución de la iglesia, pero era, o sea, nos podemos remontar a esto, ¿no?, a esa separación de la, esa ruptura dentro del catolicismo que hay, y cómo impacta también al Estado. Bueno, dado que el mundo protestante plantea que uno es el centro de todo, ya no hay jerarquía, ¿no? El mundo protestante es sola fides, ¿no? Yo creo sola escritura, solamente la escritura, solamente la fe, se rompe, hay un quiebre, por eso es interesante verlo desde el punto de vista ya no religioso, sino histórico, político, a partir de la revolución protestante se da un quiebre, en concreto, en la sociedad occidental. Y aquello que venía siendo, al menos con una guía, como decíamos antes, por más que el rey fuera un pecador, sabía que era un pecador y sabía que tenía que rendir cuentas, no iba acomodando su conciencia. El mundo protestante, que no solamente es con Lutero, también se va a dar con Enrique Octavo en Inglaterra, que al querer separarse de su mujer para casarse nuevamente con una de sus amantes, a la cual termina matando como al resto de las siete amantes que tuvo, Ana Bolena, se separa de Caterina de Aragón, bueno, termina, porque como dice el dicho, el que no vive como piensa, termina pensando como vive. Si yo no vivo como pienso, termino justificando mi mal modo de vivir, ¿no? Bueno, termina entonces siendo un problema grande a nivel político, histórico, porque ese individualismo, ese relativismo, ese punto de partida inmanente, o sea, comenzar con mí, permanecer en mí, y yo soy el que va diciendo que es verdad y que es mentira, yo soy el que va diciendo que es bueno y que es malo, necesariamente repercute después también en la cultura moderna y en la política moderna. Y entonces, por ejemplo, va a llevar el mundo protestante, aunque uno no vea bien la relación, pero lo estamos haciendo de modo muy sencillo, a una revolución, después del protestantismo, a una revolución liberal, como fue la revolución francesa, que te planteaban libertad, igualdad, fraternidad o muerte, ¿no? pero esa libertad era la libertad para hacer lo que el partido decía, esa igualdad era la igualdad entre los que pensaban iguales, no la tolerancia incluso con la que estaban en el error. Y esa fraternidad es la fraternidad de los mazones, más que otra cosa. Entonces, esa revolución que se llevó a puesto casi a, algunos hablan de 300.000 y 500.000 almas en Francia, ¿no? que inauguró la guillotina, ¿no? Que fue un, que llevó miles y miles de mártires a las fosas comunes, a los lagos, bueno, en fin, la revolución francesa fue una cosa realmente nefasta, fue de algún modo producto en lo histórico, en lo político, de aquella revolución protestante que quería comenzar por sí mismo y terminar con sí mismo. Exacto. Ahí, padre, es cuando se construye entonces el estado famoso secular separación de iglesia y estado. Bueno, el llamado secularismo se llama así porque en latín séculum significa siglo, ¿no? Un siglo es un séculum diríamos en latín. Sécula significa siglos, ¿no? Peromnia sécula séculorum dice el cura, ¿no? Por todos los siglos de los siglos. Amén. Bueno, ahí está en la misa en latín y se dice así. Bueno, séculum es el siglo, el mundo, el mundo sentido de lo mundano, digamos, ¿no? ¿Para qué? Para separarlo del siglo de lo profano, digamos, para separarlo de lo religioso, de lo sagrado. Entonces podemos decir que algo es secular del siglo, digamos, no religioso, o podemos decir que algo es sagrado, ¿no? Secular respecto de lo sagrado. Cuando en la Revolución francesa se quiere hacer abstracción de la religión por un lado. Tanto es así que se quita el día domingo en la Revolución francesa, se hacen meses de tres semanas para que, para no recordar el día domingo. Domingo viene de dominus, del día del Señor. Entonces hacían semanas de diez días, tres semanas de diez días en la Revolución francesa para decir, bueno, no hablar de Dios. El Pater Nostal, el Padre Nuestro, se quiso cambiar en vez de decir adveniat reynum tuum, como no se quería nombrar al rey, venga nosotros tu rey, Se decía adveniat republicantum, se quiso cambiar hasta el nombre del Padre Nuestro. O sea, que se quiso ir poco a poco haciendo de la religión una especie de condimento para la sacristía de entrecasa. Si uno quería ser católico, podía hacerlo si querías, pero solamente en su hábito privado, típico, típico, típico de lo que hoy es el catolicismo liberal. No digas nada, yo soy Biden, en mi caso capaz que rezo el rosario, pero después estoy a favor del aborto. Es un miserable el tipo, un miserable. Religión de bolsillo, es de que yo puedo creer esto personalmente, pero no soy nadie para imponer mis creencias religiosas a nadie más. Mientras tanto estamos siendo bombardeados y bajo una dictadura de religiones falsas, ¿no? Exactamente, hoy tenemos la religión de la ideología de género, la religión del ecologismo, la religión de los pinchazos y vacunas, entonces tenés que crearlo como si fuera un dogma, una especie de nuevo credo, porque lo que decimos al principio, no hay un pueblo que no tenga religión, cuando uno no cree en el dios verdadero se cree un dios a su medida, se cree un dios falso, no hay vueltas, entonces, o creemos en la religión del mundo o creemos en la religión de la democracia, la democracia es una religión, ¿quién le va a decir a uno que, pero cómo, uno no cree en la democracia, soy antidemocrático, no creo, yo no creo que la mayoría diga la verdad, la mayoría puede servir para ponernos de acuerdo entre algunos amigos, a ver, tomamos cerveza o tomamos vino, comemos asado o comemos unos tacos, a ver, votemos, conocemos pocos, nos conocemos, más o menos, bueno, pero que la mayoría decida que esta sotana que tengo yo puesta es negra o es blanca, la mayoría no elige la realidad, o mejor dicho, no construye la realidad, no construye la realidad, la realidad se nos impone, no hay nada, pero nada más agresivo que la realidad, la realidad es totalmente agresiva. Bueno, entonces el mundo moderno planteó esto, que pasamos del mundo con una cosmovisión cristiana, lo que antiguamente se llamaba la cristiandad o la cosmovisión de la cristiandad, donde Cristo estaba en el centro, a pesar de que todos podían ser muy pecadores, sabían que Cristo estaba en el centro, a la religión del mundo, a la religión del siglo, a la religión con los nuevos dogmas, los nuevos dogmas modernos que tenemos por doquier y que si uno no los acepta, entonces es tildado de, como le dicen ahora, de políticamente incorrecto. Antiguamente se llamaba hereje, o sea, los herejes hoy nosotros somos nosotros, somos los herejes modernos, porque también tenemos la inquisición progre, la inquisición liberal, la inquisición secular, que si uno dice algo contrario al pensamiento único, es tildado y es enviado a la hoguera mediática o a veces a la hoguera, las mazmorras de la inquisición moderna, porque toda religión tiene una inquisición, o la religión verdadera o la religión falsa, porque quiere conservar sus aparentes o verdaderas o ciertas verdades de fe, digamos, por eso la religión del mundo, la religión secular plantea todo esto. Pues padre, vivimos en esta era en el que, bueno, la filosofía del evangelio ya no gobierna los estados, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros, porque a los católicos, eso, hemos crecido nuevamente refiriéndonos a ese dicho popular, ¿no? De que no tenemos que hablar ni de religión ni de política o que los católicos no nos tenemos que involucrar en la política porque no es de nuestra competencia, hay que reservarla nada más para el ámbito privado. Entonces, es todo un reto de cómo nosotros los católicos podemos, bueno, ejercer nuestro catolicismo de forma pública y de cómo influir en la política. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer concretamente para que sea el evangelio lo que nuevamente vuelva a gobernar los estados? Bueno, a ver, por empezar, primero, uno no puede gobernar un estado si no se gobierna a sí mismo, ¿no? O sea, el primer gobierno que tiene que tener es uno mismo y para que uno pueda gobernar a sí mismo tiene que tener ciertas leyes en claro y tiene que estar enamorado para mí de Jesucristo. O sea, no queda otra opción. Recién después, cuando uno entonces reconoce a Jesucristo como el Rey de Reyes, el Señor de Señores, va a poder recién después intentar cambiar el mundo, como se dice. Y primero cambiaré mi propio mundo, mi micromundo. Pero después también el cristiano, el católico, está llamado necesariamente a cambiar el orden social. San Pablo lo dice muy claramente, es necesario que Cristo reine hasta que ponga a todos sus enemigos bajo sus pies. O sea, oportet ilud reinar, es necesario que Cristo reine, no, no es conveniente, no sería bueno, o sea, Cristo tiene que reinar y Cristo ha sido destronado de la sociedad. O sea, realmente le destronaron, lo quitaron del medio y para que vuelva a reinar nuevamente, necesariamente nosotros tenemos que hacerlo reinar. Está bien, cada uno tendrá su estado de vida, la vida sacerdotal, religiosa, soltero, casado, vivido, separado, lo que sea, pero en el estado en que Dios me puso y según la vocación que Dios me dio, yo tengo que intentar cambiar el orden social. Alguno lo hará, no sé, siendo quizás presidente de la nación, entonces adiós si tenemos algún día un presidente católico, de verdad católico, no como este que hablamos antes. Otro lo hará, no sé, como profesor universitario, otro como ama de casa, otro como verdulero, no importa, pero intentar cambiar el orden social desde donde Dios nos ponga para poder pelear las batallas, ¿no? Es nuestra obligación y es nuestro deber, ¿no? Porque es eso justamente lo que a veces intenta mucho evitar ahora o se cae también en una especie de desánimo, padre, porque estamos viendo que solamente prácticamente tenemos dos opciones, ¿no? Que se nos vende la extrema izquierda o ahora la que le llaman la nueva derecha que también pues trae todas estas raíces de liberalismo o más bien toda esta reinvención de ya sea del comunismo o ahora todo el progresismo y todos estos ismos que se han venido eso reinventando entonces llega un punto en que dices o sea ¿por quién voto? ¿a quién le voy? ¿qué es lo que puedo apoyar? Porque tal parece que no hay opciones no hay una alternativa a estos dos partidos que se nos presentan prácticamente en todo el mundo toda la gente está bajo este dilema, ¿no? Entonces ¿qué se puede hacer? Porque porque se sigue de alguna manera ¿no? Este como reforzando esto de las de las falsas democracias que sí te dan como ese sentido falso de que estás escogiendo y que tú tienes el poder cuando vemos claramente que no es así entonces ¿qué es lo que ¿qué es lo que un católico podría hacer? ¿no? O sea de forma práctica porque si es que si me voy a un extremo pues no, no puedo ser de izquierda pero pues es que si me voy a la derecha pues está también todo con la corriente del liberalismo ¿qué hago? Bueno creo que que hay una hay un modo de hacer política cristiana es no prostitución de los principios ¿no? Claramente que la la política es una virtud ¿no? O mejor dicho es una es una la prudencia política es una virtud la política es el arte de gobernar o la ciencia política es el estudio de cómo gobernar la polis ¿no? El hombre es un animal político un animal que se realiza en la sociedad en la polis quiere decir esto eso se refiere con animal político Aristóteles pero hay una virtud la virtud del ciudadano digamos ¿no? que nos hace vivir la sociedad que es la virtud de la prudencia política cómo manejar los medios para poder vivir en sociedad y uno de esos medios será el gobernante otro será el gobernado entonces si uno tiene esa vocación digo al gobierno yo me parece que está perfecto que la siga si no es como cortar las alas a una paloma que quiere volar yo no puedo tener una paloma encerrada solamente para que a menos que haga mensajera que haga de algo ahora si uno va un cristiano va a querer entrar en política sobre todo en un sistema tan pero tan corrupto como es hoy o son nuestras democracias actuales que son más que democracias son partidocracias ¿no? bueno sepa que probablemente se encuentra en un terreno muy pero muy fangoso donde se quieran prostituir los principios ¿no? y por eso ese es el límite que uno tiene que dejar de lado yo no no se puede yo no me puedo mostrar como un lo que decíamos antes como un católico en mi casa y un pagano en la vía pública una vez a un gran historiador inglés que fue Hiler Belloc lo nombraron en la cámara de los Tories o de los Wicks estos personajes que hay en Inglaterra como si fuera diputado y él era de los pocos que eran católicos y cuando fue en su momento entonces a dar su primer discurso lo agarró un amigo y le dijo mire el señor Belloc le voy a dar un consejo tómelo como de un amigo digamos acá la inmensa mayoría son protestantes son anglicanos yo le recomendaría que usted no declarase su su fe católica bueno le agradezco el consejo dijo Belloc cuando subió al estrado la verdad que a mí me emocionó mucho siempre este discurso Belloc comenzó diciendo lo siguiente bueno mi nombre es Hilar Belloc quiero decirles a todos ustedes que soy católico apostólico romano estaba hablando en Inglaterra en la Inglaterra protestante esto que tengo y sacó de la mano un rosario dijo esto que tengo es un santo rosario cada vez que puedo me arrodillo frente a una imagen de la Santísima Virgen María y voy pasando las cuentas pidiéndole a ella como la madre de nuestro salvador si ustedes van a creer que por esta condición mía de católico voy a ser un óbice un impedimento para el buen desarrollo de esta cámara le pido por favor que me eviten el disgusto de pertenecer a ella así empezó como para romper el hielo para romper el hielo claro dicen que en la vida de Belloc en la historia de este episodio comenzaron a levantarse de sus escaños los diputados los tonis los wigs y comenzaron todos a aplaudir este discurso inicial de Belloc porque se había mostrado como era y no tenía miedo bueno el enemigo nuestro estos progres estos liberales estos feministas estos izquierdistas esto no tienen miedo de mostrarse como son exacto y se muestran públicamente así y nosotros muchas veces estamos como mimetizándonos y no queriendo mostrarnos como lo que somos por un temor este mundano un temor un temor infundado un respeto humano un pecado de más respeto humano bueno nosotros tenemos que en cualquier ámbito y más aún en la política que mostrarnos como somos sin escondernos sin miedo padre en el mundo ideal del padre Javier Olivera cuál sería el tipo de gobernanza perfecta en el mundo actual bueno miren el régimen el régimen político más perfecto según lo declaró San Tomás de Aquino es a ejemplo de Dios nuestro Señor una monarquía un gobierno donde uno gobierne y otros otros obedezcan donde el rey fuera católico etcétera etcétera en el día al día de hoy en ese tipo de gobierno que es una cuestión prudencial no es dogmática o no es dogmática de hecho nuestras repúblicas hispanohamericanas por ejemplo nacieron todas bajo el tinte de la república porque si bien éramos parte de ciertos virreinatos éramos parte de España el rey estaba en la península y acá gobernaba un virrey a veces los cabildos entonces el régimen político es lo que menos importa hay que ver también qué tipo de sociedad tenemos es una sociedad muy grande muy pequeña si la gente se conoce o no se conoce lo cierto es que hoy el que muchos tenemos parece estar sirviendo más que para una especie de dominio de la población o un gobierno del nuevo orden mundial ciertamente que sea el que fuere el régimen político debería ser un régimen que no deje de lado sino al contrario que ponga a Cristo en el centro en el centro de todas las cosas y que se rija por las virtudes cristianas y que sus políticos los gobernantes sean regidos sean regidos y a su vez juzgados por un orden social cristiano claro uno dirá estamos muy lejos de eso puede ser estamos lejísimos pero uno tiene que batallar que pelear por eso en algún momento eso se dio en la historia hubo un tiempo como decíamos antes que la filosofía del evangelio gobernaba los estados y que entonces el rey era juzgado en todo caso por un papa bueno santo que se había en la doctrina católica a su vez el rey trataba de enseñar en sus escuelas catedralicias o en sus monasterios que se enseñara la buena doctrina una buena educación una buena medicina un buen orden social que iba legislando para que los impuestos no fueran abusivos para que no hubiera usura en los prestamistas bueno fíjense que la usura de hecho hasta el préstamo de interés estaba prohibido en regímenes cristianos por eso uno tenía que ir como el mercador de Venecia a pedirle a Shailo que era judío que no le entraba la generalidad de la ley para que le pagaran interés bueno pero en fin ahora la usura es legal y celebrada la usura es el trabajo de los bancos son todos sus usuarios exacto exacto pues padre vamos a a rezar para que vuelva la monarquía católica y que vuelva también la inquisición católica ¿no? la santa inquisición no vendría mal no vendría mal si se utiliza buenamente si no nos van a matar todos presos nos van a matar la inquisición a nosotros no no la buena la santa inquisición padre muchísimas gracias por tu por tu tiempo todo el conocimiento que nos has venido a compartir de verdad que va a ayudar muchísimo para que la gente comprenda cómo funciona nuestra fe católica y cómo nosotros podemos impactar en la vida pública que nuestra fe no es una fe de bolsillo que tenemos que salir a las calles a la vida cívica ¿no? y vivirla sin miedo exactamente así es así es no podemos no podemos como Jesús dice dejar de ser sal de la tierra y luz del mundo somos sal de la tierra y por lo tanto tenemos que salar y mantener este este mundo para que no se siga pudriendo y somos luz del mundo tenemos que mostrar con nuestra propia vida la como dice Jesús que vuestra luz brilla ante los hombres para que viendo vuestras buenas obras glorifiquen al Padre que está en los cielos amén muchísimas gracias Padre ¿dónde te puede seguir la gente? ¿dónde podemos escuchar más del Padre Javier Olivera? ¿adquirir los libros? así tengo un canal de YouTube llamado que no te la cuenten y también una página que no te la cuenten punto org y después también esos libros en inglés se han traducido como Don't Fall For It ¿no? Congratulations Padre ya hizo el crossover sí, sí exactamente así es buenísimo entre esos y muchísimos libros más pueden visitar entonces la página que no te la cuenten punto org y están en Amazon también disponible para la gente que bueno no vive digamos en Argentina donde tal vez está más accesible a través de tu página web bueno muchísimas gracias si nos puede despedir con una bendición final ¿cómo no? desde ya desde ya en nombre del Padre y el Hijo y el Espíritu Santo amén te damos gracias a un impotente Dios por todos los beneficios que hemos recibido de tu generosidad a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos amén amén el Señor esté con vosotros y con tu espíritu os bendiga Dios Todopoderoso el Padre del Hijo y el Espíritu Santo amén bueno gracias por la invitación Verónica que viva Cristo Rey Padre que viva Cristo Rey si les gustó el video aparte de suscribirse activar la campanita y comentar en la descripción de este video se van a encontrar con el link de la plataforma Patreon un modo concreto de apoyar este apostolado que intenta hacer una contrarrevolución cultural y espiritual Dios los bendiga y que no te la cuenten no te la cuenten